¡Mirá los condenes! Compañeros, no pagamos esta oración, vean acá compañeros. ¡Mirá los condenes! 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 ¡Los buenos somos más! Los buenos somos más, los buenos somos más, los buenos somos más, los buenos somos más. Mi madre está contigo Correa amigo, mi madre está contigo. Correa, amigo, Milagro está contigo. Gracias por ver el video.